El video de hoy va a ser un video híbrido entre remedios caseros y primeros auxilios y el tema van a ser las quemaduras que sería el tema de primeros auxilios y las ampollas que entraría en el terreno de los remedios caseros entonces pues para empezar les voy a hablar de las quemaduras que como todos sabemos pueden tener diversos grados esto significa que el nivel de la lesión puede ser variado desde moderado hasta muy fuerte incluso riesgoso para la vida y pueden estar ocasionadas por múltiples factores desde por entrar en contacto con agua caliente, por entrar en contacto con una llama o incluso con objetos calientes por salpicaduras, a lo mejor de algún alimento de aceite y pues también están las quemaduras por fricción e incluso las hay por congelamiento entonces en este video solamente lo vamos a tocar de una manera muy superficial para que ustedes puedan darse más o menos una idea de cómo se debe actuar en el momento en el que se produzca una lesión como esta y pues como lo he venido comentando en todos los videos de primeros auxilios incluso de remedios que he grabado hasta ahorita lo principal que deben hacer es mantener la calma o sea no entrar en pánico ya sea que ustedes sean los afectados o algún miembro de su familia o una persona que esté cerca de ustedes o sea no se aloquen en cuanto pase o sea si ustedes van a tener que entrar en el rol del auxiliador el que va a ayudar a la persona herida que como lo he comentado antes de este video específico ya lo tengo en mi canal lo pueden encontrar ahí si quieren pasar a verlo pues ustedes son el principal responsable de sacar adelante la situación entonces lo mejor que pueden hacer es mantener la cabeza fría primero asegurarse de que ustedes como ayuda no vayan a correr un riesgo al entrar a la emergencia porque pues lo principal es mantenernos nosotros a salvo para poder ayudar y no sumarnos como segundo accidentado entonces esto es lo principal que se debe de hacer y en dado caso de que ustedes sean la persona afectada también o sea respiren, tranquilícense y así van a poder medir exactamente el nivel de su lesión y ayudarse a ustedes mismos o pedir ayuda y dar las instrucciones adecuadas para que otras personas pues sepan cómo ayudarlos a ustedes y bueno como les comentaba todos somos propensos a esta clase de lesiones en diferentes grados hay unas bastante mínimas por decir una pequeñita salpicadura de agua caliente que no implica una lesión cutánea como tal a lo mejor si cierta incomodidad y para esta clase de casos pues simplemente basta con colocar el área lastimada bajo el chorro del agua fría o incluso sumergir la parte lastimada en un balde con agua para no estar desperdiciando el agua de la llave por favor y a lo mejor después de recurrir a este método pues aplicar un poco de crema sin perfumes o un poco de ungüento especial pues para tratar las quemaduras pero este sería en el menor de los casos para lesiones ya un poco más fuertes donde se vea comprometida o afectada incluso la piel por decir que se derrame la persona agua hirviendo encima o que se queme que se prenda fuego que es una de las situaciones más horribles que creo que se puede llegar a alcanzar son lesiones mayores entonces en este caso lo primordial sería acudir a un médico lo más rápido que se pueda o contactar al 911 para pedir ayuda instrucciones porque pues esta clase de lesiones no las puede tratar cualquier individuo en su casa por más entrenamiento médico que tenga lo único que puede ofrecer pues son los cuidados básicos para trasladar a la persona a un centro médico donde le puedan dar el tratamiento adecuado y pues bueno aquí sobre esto lo que tengo que comentar es que cualquier área de piel que se haya visto dañada por una quemadura pues va a perder elasticidad en automático porque nuestro cuerpo se va a esforzar para crear tejido nuevo en tiempo récord y cubrir pues esa área dañada con la piel que es la encargada de protegernos del mundo exterior entonces pues nuestro cuerpo no se va a preocupar por hacerlo bonito ni perfecto ni nada de eso sino que va a generar esta cubierta lo más rápido que pueda y pues a partir de ahí dependiendo del tamaño de la zona dependiendo del área de afectación pues la persona va a terminar con diferentes grados de afectación por eso les digo si es una herida grave lo mejor que podemos hacer es acudir a un médico cuanto antes y bueno en este caso las zonas de riesgo de todo cuerpo humano son la cara, las manos, los pies, el cuello y los genitales obviamente entonces en dado caso de que pues nos veamos en una situación así en nuestro hogar y debamos actuar rápido lo que debemos hacer es sumergir el área afectada en agua fría o incluso agua templada y esto es solamente como para prevenir que el calor se siga extendiendo por la piel y después de que hayamos hecho esta contramedida después de la quemadura lo que tenemos que hacer es ir sí o sí al doctor y en esta situación para prevenir una infección pues podemos cubrir, podemos empapar una toalla limpia obviamente y cubrir con ella el área afectada pues para salir a la intemperie y prevenir que esa zona entre en contacto con alguna bacteria del ambiente y en este caso sí decir no aplicar cremas si la piel está muy roja si está herida si está en carne viva no aplicar cremas por el amor de Dios ni mantequilla ni ungüentos que tengamos a la mano no o sea esperarnos y el doctor va a ser el que va a decidir qué se tiene que hacer nosotros el único cuidado que podemos ofrecer en esta situación es agua fría cubrir con una toalla húmeda y marcharnos inmediatamente al hospital o al doctor más cercano tampoco tratar de desinfectar en casa aplicando alcohol porque obviamente vamos a poner a la persona en una situación de muchísimo dolor y no poner aloe vera no poner hielo no poner nada de eso o sea simplemente basta con el agua fría o templada por favor que a mí sí me ha tocado ver de hecho que cuando pasan esta clase de cosas pues todo el mundo como que empieza a meterse y a tirar sus remedios caseros para tratar de aliviar la situación y sí me ha tocado escuchar lo de la crema lo de la mantequilla lo del hielo pero por el amor de Dios no o sea si es una quemadura simple a lo mejor ahí sí aplicar un poco de crema después de haber enfriado la zona y ya porque eso va a aliviar el ardor pero en una quemadura muy muy leve como las de sol por ejemplo y bueno la mantequilla o sea es que eso es grasa entonces en realidad solamente está cumpliendo la misma función de la crema cutánea entonces no es que la mantequilla sea como un producto mágico o así o sea no y bueno ya en caso de que se trate de una quemadura muy 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 grave de esas que hasta te van a dar escalofríos ver lo más probable es que la persona no sienta ninguna clase de dolor porque sus nervios ya se vieron comprometidos entonces de nuevo la instrucción vital es la de enfriar y llevar al doctor no tratar de hacer absolutamente nada en casa ni siquiera cortar la ropa despejar la zona de la herida no eso ya lo va a hacer un médico con instrumentos adecuados y aptos en caso de que la ropa se haya fundido a la herida que puede darse el caso en las situaciones más graves y pues si o si si tienen este problema de la ropa que no la puedan retirar que les dé miedo retirarla o sea ni siquiera lo piensen déjenla ahí y humedezcan por encima todo lo que se pueda igual apliquen la toalla encima empapada y trasladen así a la persona al hospital y pues bueno si se tratara de un incendio de cuerpo completo que la verdad es que yo creo es uno de los casos más horribles que se puede llegar a dar pero pues lamentablemente pueden ocurrir todo en esta vida es posible y pues tenemos que estar listos para saber actuar en cualquier situación pues lo que tenemos que hacer es si es una persona ajena a nosotros indicarle que se tire y ruede sobre sí misma porque como han visto en las películas en las series de televisión lo primero que hace la gente es tratar de correr como si estuvieran alejándose del fuego pero pues obviamente pues no es posible entonces es esta instrucción la primordial la de tirarse y empezar a rodar todo lo que se pueda por el suelo si nosotros si a nosotros nos toca ayudar lo que podemos hacer es quitarnos la chamarra o si tenemos a la mano alguna otra cosa como una toalla una cortina una cobija una vez la persona esté tirada en el suelo rodando nosotros tratar de apagar el fuego como dando abrazos como cubriéndola con esta cosa sin parar hasta que el fuego empiece a extinguirse y también no abanicar o sea si no sé que se les llegue a ocurrir agarrar un pedazo de cartón o algo así y empezar a hacerle aire a la persona por favor no porque eso solamente va a avivar las llamas y bueno ahorita yo me pregunto digo pero a quien se le podría ocurrir hacer algo así digo o sea si ya te lo están mencionando en un curso de primeros auxilios es porque a 7 billones de personas en el mundo existe la posibilidad de que a alguien se le haya ocurrido hacerlo y pues no estuvo mal entonces por favor no aplicar esos métodos y bueno eso sería todo lo que tengo que decir respecto a las quemaduras demasiado graves las que requieren tratamiento médico inmediato pero bueno o sea si se tratara de una quemadura leve como les digo a lo mejor una salpicadura de agua o de aceite pues la instrucción básica es enfriar inmediatamente y aplicar a lo mejor como les digo una crema que no tenga perfume y ya y también a lo mejor si tienen algún desinfectante como yodopovidona pues también estaría bien y esto lo comento ahora porque recuerdo yo en año nuevo hace dos años pues a mí me encanta cocinar entonces siempre me toca hacer la cena de esas festividades y pues hace dos años la verdad es que desde temprano le empecé a entrar un poquito fuerte al tequila entonces se me ocurrió la tonta tonta idea de hacer una receta entonces tenía que remojar papas y después ponerlas a preguir en aceite pero pues a la genio de mí no se le ocurrió dejarlas escurrir el tiempo pertinente sino que se me hizo fácil tomar las papas y pasarlas del agua al sartén que yo tenía el aceite caliente y pues sí o sea suena como una historia muy tonta porque en realidad fue una acción demasiado tonta o sea yo las papas yo pues ya les había escurrido toda el agua en sí o sea solamente era cuestión pues de pasar del cubo donde las tenía al sartén pero pues obviamente las papas llevaban las gotitas estaban húmedas entonces a la hora que yo las pasé todo el aceite brincó y la verdad es que ahí tuve muchísima suerte en serio de que no me cayera el aceite en la cara sino que solamente fue en una parte de mi brazo y fueron solo pequeñitas salpicaduras y luego para acabar de rematar recuerdo que en vez de asustarme o algo así pues yo me puse de malas porque usualmente me toca hacer estas cosas y yo estoy muy de malas entonces ya pues creo que también fue esa adrenalina la que me hizo no entrar en pánico porque la verdad es que cuando se trata de cicatrices si yo me pongo un poquito loca y ya y simplemente lo que recuerdo que hice fue pues meter el brazo debajo del chorro del lavabo y ya y mantener esa área toda lo fría que pudiera y si recuerdo que estuve aplicando algodón empapado y tenía aloe vera natural que lo uso como mascarilla para la cara y pues se me hizo fácil ponerme una capita de aloe vera encima y de hecho estuve aplicándolo seguido pero esto fue porque era una herida muy superficial y si se formaron las ampollas pero no me voy a adelantar porque ese es el tema que sigue las ampollas y por suerte o sea aplicando la capa de aloe vera pues libré la cicatriz o sea si duré como 2-3 meses con las marcas oscuras pero pues aplicando el aloe se fueron desapareciendo y ahorita mismo me estoy viendo el brazo y no pues ya la cicatriz desapareció por completo y pues precisamente eso es lo que queremos lograr actuar rápido actuar bien y librarnos de marcas que no queremos conservar porque por decir a mi pues nada más me quedó el recuerdo y la experiencia de no estar haciendo las cosas a lo tonto sobre todo en la cocina que pues uno se cree adulto responsable y dice pues bueno ya sé hacer las cosas bien pero luego demostramos que no es tan cierto como creemos o sea básicamente estoy tratando de decir no cocinen borrachos por favor y bueno por fin pasando al tema de las ampollas pues básicamente nuestra piel cuando entra en contacto con esta sustancia caliente que en mi caso fue el aceite pues nosotros en nuestra piel tenemos agua entonces cuando llega ese calor repentino toda esa agua se destruye se va y la capa superior de nuestra piel queda expuesta y propensa a infecciones nosotros en nuestro cuerpo tenemos muchas bacterias de las que nos libramos solamente por nuestra piel que nos está protegiendo pero en cuanto nos cortamos o en cuanto esta capa superior de piel desaparece por alguno u otro motivo estas bacterias tienen la oportunidad de entrar a nuestro sistema entonces nuestro organismo su forma de evitar eso es generar esta ampolla que precisamente se llena de líquido y forma como una especie de cúpula encima del área afectada y no son malas o sea mucha gente como que tiene la idea de que este líquido les va a hacer daño o de que les va a pasar algo o sea yo cuando estaba chiquita he escuchado muchísimos mitos sobre las ampollas pero no es cierto o sea nuestro cuerpo lo está generando porque está tratando de protegernos de una infección entonces esa bendita ampolla tiene que estar ahí porque nos está resguardando de un peligro mayor y bueno aparte de por una quemadura también se pueden dar por exceso de fricción por decir cuando usamos zapatos nuevos que no nos quedan que este tipo de ampollas también son muchísimo más comunes que las que se dan por las quemaduras y también se pueden dar por presión o sea que estemos utilizando alguna pieza de ropa no sé demasiado apretada pues también puede generar la ampolla y bueno el principal consejo que les tengo que dar respecto a las ampollas es que no se tienen que pinchar sobre todo si son por quemadura porque como les digo están ahí para protegernos de una infección entonces se tienen que dejar lo más que se pueda porque en la parte de abajo el líquido le está dando la oportunidad a nuestro cuerpo de generar piel nueva o sea ese líquido es como el stand by en contra de las bacterias mientras nuestro cuerpo pues genera ya esa nueva protección de piel como rosita muy tersa y de hecho pues les cuento mi anécdota con la quemadura con aceite que yo sabía que no tenía que pinchar las ampollas entonces las dejé pero luego me empezó a entrar la preocupación porque yo veía que se ponían como de color café y duras entonces yo dije dios mío que tal que cometí un error por no haberla pinchado a tiempo pero no o sea si se puso muy dura la ampolla una vez empezó a resecar pero en realidad se convirtió en una costra en una costra normal como la que te sale cuando te cortas y se fue cayendo sola por decir cuando te lavas las manos o cuando te bañas pues esas costras se van humedeciendo y se van cayendo solas y pues fue lo que pasó que esa costra se cayó y pues mi piel sí quedó como con la manchita café pero como les digo aplicando el aloe pera con mucha constancia pues ya ahorita estoy perfecta no tengo ninguna marca ni nada de eso entonces si les llegara a pasar que ven que se empieza a endurecer y pues les entra el miedo pues que sepan que no igual se va a convertir en una costra y se va a desaparecer sola pero bueno este es en el caso de las ampollas por quemadura si tuvieran el problema con una ampolla por el uso de zapatos que no les queden bien por la fricción en este caso sí podrían pincharla sobre todo si pues les molesta para caminar o una cosa así y pues antes de hacerlo simplemente esterilizar la ampolla el área alrededor de nuestra ampolla que suelen darse en los talones o en los dedos o sea aplicar alcohol o aplicar yodo povidona y también la cosa con la que la vayamos a pinchar desinfectarla muy bien ya sea con alcohol con yodo povidona o incluso con fuego que mucha gente recurre a las agujas de costura normales entonces pues procurar que sea una aguja nueva y si no se puede pues les digo pasarla por fuego y no arrancarse el pellejito o sea porque la gente la mayoría de las veces las ponchan simplemente para drenar el agua pero terminan arrancándose el pellejo y generan una herida más entonces o sea si su único interés es liberar el agua pues liberen el agua pero dejen dejen la piel ahí por favor y como les digo pues se va a secar y se va a caer sola incluso con la misma fricción de los zapatos o de los calcetines dentro de poco ni la van a tener o sea ni siquiera se van a acordar de que tenían piel ahí colgando y también se puede dar el caso de que la ampolla pues ya haya crecido en una parte del cuerpo infectada o pues que no haya podido surgir antes de que pues la herida se infectara entonces si el líquido que llegara a salir tuviera color como amarillento o tuviera un dolor extraño lo mejor que pueden hacer es ir al doctor porque pues si ya puede haberse dado el caso de que ya haya una infección entonces pues el doctor les va a recetar lo que deben usar a partir de ahora entonces no lo dejen así nada más o sea simplemente atiéndanse porque puede ser una situación un poquito riesgosa para su salud y pues bueno ya si estuviera la ampolla en un lugar comprometedor por decir los pies que obviamente pues tenemos que usarlos para movernos de un lado a otro lo mejor que podemos hacer es si ya la drenamos o incluso si no pues para protegerla y evitar que siga aumentando de tamaño la lesión pues cubrir con micropor o con una bandita y pues ya cada que tengamos que usar nuestros zapatos pues mantenerla cubierta y también tratar de descansar el pie o sea no ir a correr un maratón sabiendo que estamos heridos aunque creamos que no sea una lesión tan grave o sea descansar esa herida porque a fin de cuentas eso es es una lesión en nuestra piel y cuando estemos en casa pues retirar esta cubierta y dejar el pie descubierto para que la herida tenga la oportunidad de sanar expuesta al oxígeno del ambiente y pues bueno ya eso sería todo por el video de quemaduras y ampollas de hoy que la verdad no creí tener tantas anécdotas respecto a esto sé que solo les conté una pero me acordé de demasiadas y bueno espero que esta información les haya servido si hay alguien que tenga algún comentario que hacer alguna corrección que hacer por favor son bienvenidos a hacerlos y si les ha gustado este video si les ha servido por favor suscríbanse compartan y nos estaríamos viendo en el siguiente video hasta luego y si les ha servido